Y mira lo silver, tocando así eh, bonito Aprovechando que mi mujer era una santa, me fui un día y de su lado me escapé Pa' irme a venir, hice muchas otras cosas, olvidándola a ella, trabajándola de querer Ahora creo que mi mujer se ha dado cuenta, oigo una voz que me remuerde la conciencia Ya no puedo dormir, no puedo hacer mis travesuras, si no para esa voz voy a llegar a la locura Ahora creo que mi mujer se ha dado cuenta, oigo una voz que me remuerde la conciencia Ya no puedo dormir, no puedo hacer mis travesuras, si no para esa voz voy a llegar a la locura Marión, Marión, Marión Marión, Marión, Marión Engañaste a tu mujer Como te llamas a ti Tú nada puedes decir Marión, Marión, Marión Marión, Marión Marión, Marión ¿Qué puedo hacer? Marión, Marión ¿Qué le diré? Marión, Marión ¿Qué mal me siento? Marión, Marión Culpable soy Marión, Marión Voy a hablar con mi mujer Marión, Marión Que no lo volveré a hacer Marión, ¿qué tú vas a hacer? Si no me excusas, ¿qué puedo hacer? Marión, ¿qué tú vas a hacer? Buscaré otra mujer Marión, Marión Marión, Marión No, 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 no Gracias por ver el video